Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Como sabéis he vuelto de vacaciones hace poco, me estoy poniendo al día en muchos temas Y uno de ellos, que no sabía que había pasado, es que Diego Arabal había hecho un vídeo hace poco Explicando el tema de Rocío Carrasco, que había dicho que quería entrevistar a Rocío Carrasco Y que la gente le hiciera preguntas Eso ha indignado a muchísima gente, porque consideraban que Diego Arabal iba a ser crítico Que iba a buscar un poco la otra versión oficial de lo que se está diciendo en la tele Que es últimamente como lo que se espera de Youtube Y la María Azul cuando ha visto a un Diego Arabal que ha dicho que ni siquiera es de la María Azul Que es de todos colores, no sé qué Es como que muchísima gente se ha disgustado, entonces no me paran de venir mensajes Mira esto, mira lo otro Yo tengo que aclarar dos cosas, yo por ejemplo ya he dicho que no me gusta la idea de entrevistar a Rocío Carrasco Creo que Rocío ya ha vendido su versión en la tele, demasiado estirado por cierto en el tiempo Y creo que la gente quiere escuchar a Antonio David, a Rocío Flores, a Olga Moreno Y es por lo que está ahora mismo un poco defraudada Los cebos del canal de Diego apuntaban a que iba a estar en Chipiona, que iba a hacer especiales con la familia Moedano Pero creo que al final eran cebos, en plan voy a buscar el otro relato Pero al final va a ser un canal de corazón de noticias y pista con todo el testimonio que es Diego Arabal Y con todas las cosas que tiene Diego como paparazzi profesional Pero seguirá un lado convencional del corazón, creo, con su punto crítico Pero creo que lo que se esperaba, o lo que se esperaba después de los cebos Es lo que no ha gustado un poco a la gente de la manera azul Creo que es lo que ha ocurrido aquí Yo sigo aclarando, tantas veces como sea necesario Que jamás he dicho, jamás he dicho que no me gusta el canal de Diego Arabal Es todo lo contrario Cuantos más, mejor en la plataforma Porque cuanta más gente acuda a Youtube para ver las noticias del corazón Mejor que mejor No sé por qué se está diciendo también que yo he dicho Que no lo entiendo No lo entiendo porque los que veis mi canal sabéis lo que he dicho por activa y por pasiva Simplemente he contado que dar voz a Arceo Carrasco ahora mismo No gusta, no gusta y yo no lo haría Porque creo que es una persona que ya ha jugado mucho con los sentimientos Y que sobre todo ha hecho mucho daño Y ya toca explicar la otra versión Entonces desde ese punto de vista la manera azul está muy decepcionada Con el comienzo de Diego Arabal Que es aquí lo único que creo que ha hecho mal Diego No tiene que haberse posicionado de si es o no de la manera Creo que eso es ponerse vallas Y decepcionar a una parte que le estaba esperando Creo, pero bueno Cada uno es libre de opinar lo que quiera por supuesto Además él va a enseñar su lado profesional ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentad, opinad, dadle a la cara al vídeo y suscribirse Un beso enorme y chao chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios Tienes cadena HonjoBlog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!